Música Pues todo esto es para nuestra economía, todo esto se nos convierte en, digamos en dinero, aquí no se dice dinero, sino ecoméritos, y aquí me los cambian por comida para mis mascotas, puede también cambiar esos ecoméritos en productos para la canasta familiar, entonces me parece pues excelente, que bueno que estos puntos se extendieran a más partes, más barrios, en fin. Nosotros nos enfocamos en la recuperación de residuos aprovechables y ecoméritos hace parte de la estrategia innovadora, una estrategia diferente para captar residuos provenientes de los hogares y de los usuarios residenciales, porque sabemos que donde más se están perdiendo los residuos aprovechables en los rellenos sanitarios es en los hogares, el 80% de los residuos que van a los rellenos provienen de los hogares, entonces de ahí empezamos a enfocarnos en estrategias que incentiven, motiven a que los usuarios entreguen de manera separada sus residuos. Ahorita en Colombia no hay una plataforma que brinde el nivel de detalle que nosotros con este proyecto podemos tener, porque lo que vamos a poder decirle a la Superintendencia de Servicios Públicos es que una tonelada, 10 toneladas que recojamos en un sector, les podemos decir de dónde provienen, de qué hogares y qué entregó cada hogar. Se les da una pequeña capacitación de los materiales, cómo se reciclan, cómo se separan en la fuente que es en el hogar de cada uno. Se les explica porque hay personas que entienden que una tienda de reciclaje puede ser llegar, entregar y denme plata, entonces acá se les explica antes de que es como una billetera digital donde ellos traen y pueden ir como ahorrando y canjear en ciertos aliados. Aquí la gente viene todos los días a canjear sus puntos de comer y con la moneda virtual, que somos un aliado aquí a este punto. Pues como es una iniciativa nueva siempre viene pues como con esa, como preguntan, bueno venga a cambiar los punticos de virtuales, ¿cierto? Entonces pues la gente siempre dice, ah denme un café, denme una libra de arroz o denme talga aceosa. Por lo general la gente siempre trae entre 30 mil, 15 mil puntos, que quedarán a lo mismo, 30 mil, 15 mil pesos. Es muy importante generar conciencia y sensibilizar sobre el buen manejo de nuestros residuos porque no es únicamente el impacto ambiental que generamos dejando de enviar toneladas a los rellenos sanitarios. Cuando nosotros ayudamos a recuperar los residuos y a que entren a un nuevo proceso de reciclaje, aportamos a otros indicadores como ahorro de agua, ahorro de energía, huella de carbono, tala de árboles y otros impactos ambientales también o sociales y económicos que se derivan del buen manejo de nuestros residuos. Y el manejo de nuestra basura, de nuestros residuos, es una tarea cotidiana y muy sencilla que nos involucra a todos. Ellos bien dicen, eso lo botábamos a la basura, pero pues ahora se van muy satisfechos porque ven que eso se les convierte en dinero que lo pueden utilizar para ellos. Todos generamos residuos, todos somos responsables en el buen manejo de los residuos que generemos y pues el medio ambiente en su problemática nos impacta a todos. Es que qué rico que aprendiéramos a cuidar nuestro planeta. La idea es que todo el material que sacan en su casa sepan que todo es reciclable, todo es reutilizable y así podemos ayudar al medio ambiente. La tecnología en este proyecto es de vital importancia porque a través de la plataforma digital es donde nosotros podemos conectar todo un ecosistema donde el usuario, los aliados, los emprendedores, los transformadores, nosotros como gestores, estamos todos dentro de la plataforma, pero todos con un mismo propósito, enfocado hacia la recuperación o captación de residuos aprovechables. La plataforma como tal mide unos impactos ambientales. La plataforma le brinda a cada usuario su propio perfil, como otras plataformas o redes sociales. Entonces el usuario en su perfil puede ver cuántos residuos ha entregado, qué tipo de residuos ha entregado y qué impactos ambientales positivos se derivan de estos residuos. Entonces yo con mis residuos puedo ver cuánto he aportado en ahorro de agua, ahorro de energía, huella de carbono y árboles salvados. Adicionalmente buscamos apoyar emprendimientos locales donde algunos emprendedores tienen productos que estén dentro de la línea de economía circular. Del éxito que tengamos con esta iniciativa pensamos extender y poder abrir más puntos, replicar este tipo de puntos en más lugares de la ciudad y por qué no soñamos con llevarlo a otras ciudades, a otras regiones del país. Es un proyecto para todo, no es un proyecto para el beneficio de una empresa o de un particular. Todo el que quiera ser parte de este proyecto puede unirse y se puede beneficiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!